Allá en Cholula Puebla, donde yo soy... ¿Puebla? Sí, Cholula Puebla. Oh, mucha gente de Puebla acá. Sí. Mamá, no, no, cómo no voy a hacer esto. ¿Por qué mi familia está acá? Está todo bien. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López. Y el día de hoy me encuentro con un grupo musical muy especial directamente desde México. Y es que yo no sé si ustedes recuerden, en el otro video cuando estábamos haciendo la celebración de la Virgen de Guadalupe, tuve la oportunidad de conocerlos allí, me encantó su energía y yo les dije, ustedes me tienen que dejar ir a un ensayo de ustedes y de paso conocer mucho más acerca de sus vidas personales. Así que lo logré, acá me recibieron en uno de esos ensayos y aquí estamos con ellos los aliados. Gracias, chicos, de verdad, por darme un espacio de estar acá con ustedes. Y bueno, vamos a empezar preguntándoles de qué parte de México son, cuántos años llevan por acá en este país, en dónde empezó todo este tema del grupo musical. Entonces, pues cada uno va a tener un pedacito de tiempo, no se me vayan a decir no, yo no, 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 no. Todos aquí van a hablar. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar? El director. O tú eres el líder. Sí. Y es que aquí con él es con quien estaba en contacto, Chuy, ¿verdad? Sí. Ok. Buenas noches. Mi nombre es Chuy Linares, conocido aquí como el integrante de Grupo Aliados, fundador de él mismo. Y pues nada, yo tengo aquí en este país, tengo más de 20 años aquí llegando y pues me decidí a hacer un grupo ya que allá en Cholula Puebla, donde yo soy. ¿Puebla? Sí, Cholula Puebla. Oh, mucha gente de Puebla acá. Sí. Entonces ahí pues se dan muchos grupos, muchos grupos que son ya conocidos de allá y pues yo quise hacer algo aquí y pues gracias a la gente que me ha apoyado acá desde hace como 10 años llevamos con esto. Wow. Hemos grabado temas, hemos estado un poco fuera por lo de la pandemia, hemos estado bajas y altas. Ajá. También conmigo está Mini, el timbalero que tiene años conmigo ya trabajando. Oh. Él es uno de los integrantes más... Antiguos. Antiguos, se puede decir. Oh. Desde Colombia. Oh, Colombia. Y yo aquí diciendo México, nada más aquí Colombia en presente. ¿De qué parte eres? Cartagena. Oh, Cartagena. Costeño, sabor costeño que me encanta. Ya veo porque él... ¿Cómo es que se llama el instrumento que te toca? Las congas. Congas. Es muy relacionadamente con la costa. Me encanta, me encanta. Me encanta. Yo me llamo Eduardo pero me llamo como Lalo o Lali. Yo tengo 17 años y yo soy nacido aquí en los Estados Unidos, el estado de New Jersey y yo toco los teclados. Uh, o sea eres el más jovencito. Sí. El niño, el que lo cuida. Menor de edad todavía. Cero alcohol, ¿verdad? Jajaja. Jajaja. Ah bueno. ¿Por acá? Por allá atrás. Por allá. Por allí, por aquí, por todo lado. Buenas, buenas noches. Mi nombre es Jessy Cruz. Yo soy de Teguitzingo, Puebla. Llevo aquí en este país más de 33 años. Llegué a los 7 años de edad aquí en este país y empecé en el ambiente de la música a los 13 años. Estoy con aliados de la Cumbia hace más de 10 años y somos los únicos que quedamos ahorita como aliados. Es un placer y un mucho gusto. Oh, o sea los demás se fueron como integrando después de ya unos años. Sí. Oh, qué interesante. La música, bueno, desde los 5 años estoy dándole a la música. Ay, qué chévere. ¿Y tienes allá tu familia en Cartagena? No, mi familia está acá. Todos están acá. Yo ya le iba a decir, invíteme allá a Cartagena, que me encanta Cartagena. No, pero seguro, seguro. Vayan a Cartagena, hermoso, me encanta. Gracias, gracias. ¿Ustedes alguno ha ido a Colombia, de acá? No. Pues tienen que ir. Sí. Tienen que ir porque... A ver que no haya la invitación ahí a tocar allá Cartagena. Ay, sería un sueño de verdad, es muy chévere, muy bonito. La gente, el ambiente, la comida, muy, muy chévere. Claro que sí. Muy respetuoso. Ay, bueno. Mi nombre es Luis Salas, estoy en este país aproximadamente como 14 años. Soy de la ciudad de México. Oh, de la ciudad de México. De la ciudad de México. Ay, qué chévere. Chilango. Chilango. ¿Chilango es una palabra buena o mala? Ah. ¿Qué significa? Para alguien que no sepa qué es chilango. Bueno, yo creo que tengo una idea, sé que así le dicen a los de la ciudad, pero ¿qué significa? Bueno, las personas que son chilangos son porque digamos que son como de la capital de la ciudad de México, entonces los conozco, los miran mal, básicamente. ¿Por ser de la ciudad solamente? Por ser de la ciudad, es correcto. Ah, bueno, sí, podríamos decir que hay un pequeño... La mala lengua. No, no, pero te trato de entender porque yo soy... Bueno, yo crecí en Bogotá, nací en Santander, pero crecí en Bogotá, soy rola. Entonces, si hay un pequeño rocecillo entre de pronto los de la ciudad y el resto, nos llaman la nevera, ¿no? Nos llaman la nevera porque hace frío, entonces te entiendo. O sea, que solo por ser de la ciudad de México ya, los llevan en la mala. O sea, no quieren a los de la nevera. Es correcto. ¿Y cuánto llevas en el tiempo de la música? Como unos seis años, yo creo, seis, siete años. ¿Seis, siete años? Más o menos. Me gusta el... ¿cómo es que se llama? Obviamente, el güiro. El güiro. Ese me parece que es como difícil, como de... Más o menos. Como es muy ruido. Si usted me dio así un error, todo el mundo se va a acuerdar. Es conocido, es verdad. Y este lo conocía en las parrandas vallenatas, ¿cierto? Es muy común en las parrandas vallenatas, por eso es que lo tengo como presente. Entonces, claro que mira, ahí vas a hacer un cale fácil cuando vayas a Cartagena, porque allá lo que se toca es vallenato, entonces ahí tú te incluyes ahí en el vallenato y fácil. Ah, bueno, ¿y qué te dedicas acá? ¿Qué haces acá? Ah, bueno, yo tengo una compañía de imprenta, ya tengo muchos años en eso. Ah, ¿ya tienes una compañía de...? Ok, ¿cómo se llama tu compañera? La se llama Adosable Night Fast Print. Así que ustedes ya saben, si se encuentran por acá en Nueva Jersey, tienes diferentes oficinas, ¿verdad? Ah, sí, tenemos una en Pensilvania y una aquí en New Jersey. Ah, miren, ustedes ya saben, si necesitan cualquier servicio de imprenta, aquí está la información para que vayan, lo visiten. ¿Qué más haces? Ah, bueno, hacemos esto un poquito, hacemos business card flyers, playeras personalizadas, páginas web, infinidad de cosas. Mejor dicho, vayan y visiten sus redes, su página y todo lo que necesiten, ahí ya saben ustedes. Es siempre un placer a Israel. Claro que sí. Pasemos por acá. Hola, buenas noches, mi nombre es Eduardo, yo estoy aquí con un grupo aliado, pero en realidad yo tengo ya en la música ya más o menos como 15 años. En la música estuve con otras agrupaciones, que igual hay veces cuestiones de trabajo que no se puede, como quien dice, el horario, ensayos y todo. Tuvimos que desafortunadamente apartarnos un poquito de la música, pero regresamos aquí con Chuy, que es amigo ya conocido de hace un buen tiempo, y entonces estamos otra vez en este nuevo proyecto, siguiendo aquí en la música. Es difícil encontrar ese balance entre el trabajo, porque una cabina es a trabajar. Sí, la prioridad es el trabajo, pagar los billes, porque los billes son lo que nos esperan, pero nos gusta la música, la música es algo que lo traemos, y pues de una u otra manera vemos cómo, pero estamos aquí otra vez en la música. Y aparte de que a veces la familia uno no lo apoya, ¿no? Con el tema de la música. Sí, es un poquito difícil porque hay que ir a tocar, como ahorita los ensayos, va uno lejos, fines de semana, y pues es un poquito difícil porque la familia hay veces, como quien dice, la descuidamos un poquito sin querer, pero se descuida. Este es un trabajo muy sacrificado también más que nada para la familia, es bonito, pero ese es el único, digamos, problema que hay por la familia, que se descuida un poquito. ¿Y todos ustedes viven por acá cerquita en Pasey? Sí, sí, todos, la mayoría de todos somos de acá. Ah, Pasey que es muy mexicano. Yo conocí Pasey por la comida, porque el esposo de mi mamá, él es mexicano, él es de Puebla. ¿Oh, sí? Sí, y él me llevó a comer taquitos ahí, un mexican deli ahí, a publicidad no pagada. Y me encanta, me encanta, yo creo que hasta el momento no he encontrado a ningún otro lugar que supere eso. Yo, ustedes van a hablar de tacos, tiene que superar esto que yo ya probé, pero en algún momento, obviamente, quiero ir a México a probar los tacos reales, y no solo los tacos, porque hay muchísimas cosas en la comida mexicana que apenas estoy descubriendo, pero me encanta, muy chévere. De vuelta, pa' la vuelta, voy a narrar la montaña de vuelta. De vuelta, pa' la vuelta, me voy a levantar hasta la gente, de vuelta. De vuelta, pa' la vuelta, venga la montilla, hasta mi comienza. De vuelta, pa' la vuelta, yo tenía la llave, se va a bajar. La vuelta, ya está, ya está, ya está. Música 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 Yo ya me estaba prendiendo el paso, a veces me contrataban como bailarín. Música Estamos acomodaditos ya a mejorar, así como que ya los tengo aquí todos cerquita para que, a ver, responda, no mentiras. ¿Cómo surgió el tema del nombre? Tú fuiste el creador del nombre y del grupo como tal. Sí, bueno, el grupo, el nombre se formó porque pues buscaba yo aliados para hacer un grupo, o sea, me alié con, en este caso con Minnie, con Jessie y con otro muchacho que ya no está. O sea, los tres solitos. Ah, sí, sí fuimos formándolo, entonces yo buscaba eso, entonces como iba aliándome con varias personas por eso surgió el nombre de aliados. Eso suena como así tipo superhéroes y todo, los aliados. ¿Cómo es el ambiente en el tema de la música y el alcohol? ¿Es difícil? ¿Es duro? Porque uno siempre ves los músicos pero uno dice, el desmadre como que es detrás de cámaras es fuerte. ¿Ustedes sienten que sí hay esa influencia del alcohol o no mucho? ¿O es cada quien? Yo pienso más que todo es algo de, es algo complicado a veces cuando tú tienes de pronto la, la, la actitud de pronto, o de pronto que tú no tomas y vas a un toque, entonces alguien por, por ofrecerte un trago de cortesía y entonces te lo dan y tú como que no lo quieres tomar y eso. Es algo un poco complicado porque la persona se va a sentir como me estás despreciando, no es que tú no lo quieres tomar, sino que no estás acostumbrado a tomar alcohol. Por ese lado más que todo, pero también pienso que es decisión o una. ¿Cómo decirte el comportamiento de cada quien? Porque por lo menos ya tú sabes hasta dónde puedes tomar, estás trabajando, entonces tienes que mantener ese balance, estás trabajando. O sea, estamos en una fiesta y todo, pero estamos trabajando y tenemos que respetar nuestro trabajo. Así es, pues yo pensé que me iban a decir que era lo contrario, que eran, o sea, me estabas diciendo tú que no, a veces no querían recibirlo, yo creí que era el contrario. Venga, el siguiente, acabamos de que yo ya me entré en ambientes, pues dices como que, ah, güey, más. No, eso va dependiendo de cada persona. De cada persona, o sea que aquí, a ver, ustedes, ¿quién es aquí el que? El que, el que, el que. Excuse me. No, 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 no. Esto, mamá, no, no, cómo no, 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 no. No, quién es, quién es, en serio, no me van a decir que en serio era él. No, 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 no. De hecho, pues ahorita aquí yo sé retirar el alcohol. ¿Oh, sí? ¿Por qué? Porque ya la salud, ok. No, lo que pasa es que hace tiempo sí ya me hacía mucho daño tomar. Y entonces decidí ya hace 16 años dejarlo. ¿Nada? No, el alcohol ni el cigarro. No te lo puedo creer. Qué juicioso, como decimos en Colombia. Ahora sí que mi único vicio hoy en día es la música. Eso no lo puedo dejar por nada. No, no, muy bien, muy bien. Solo que yo sí siento que ese es un ambiente muy pesado. El de la música, porque es que es el traguito y otras cosas inclusive pueden darse en el medio. Claro, sí, claro. Y mujeres también. Me imagino ahí las mujeres. Ay, me gustó este, me gustó la otra. ¿Sí o no? ¿Cómo lo sienten? Por eso es que Chuy se pone los lentes. ¿El gente pone los lentes? No, no. Yo sé para qué se ponen los lentes. Para poder estar viendo fijamente a la chica y que la chica no sepa que esa es la que él está viendo. Algo así. No, no, tengo mi esposa. Pero hablando del tema de las chicas, ¿aquí hay algún soltero a la orden para que lo promocionemos y la gente sepa? Lali. ¿Lalito es el único? No, eres el único. Ah, bueno. No me van a decir que todos son súper juiciosos que aquí nadie toma. Bueno, de vez en cuando, sí, para los nervios, usted sabe, a veces que sí se han tocado un tequilita o lo que sea, como él dice. A veces, a veces que cuando uno está, como yo soy segunda voz también y siempre soy como su backup de él. O sea, porque a veces cuando estamos en pleno evento o así en vivo, a veces se le ve la canción y yo estoy atrás de él para siempre, ¿cómo se llama? Sí, como apoyarlo. Apoyarlo, apoyarlo todo el tiempo. Y sí, es verdad, a veces que necesitamos de vez en cuando un traguito, usted sabe, para quitar un poco de nervios. Como esa vez de la virgencita que estuvimos ahí, ve que estaba muy frío. Bueno, esta vez no estuvo tan frío, pero hemos estado... ¿Cómo así? O sea, usted tenía ahí tequila y no me dio un... No, no, es lo que queríamos, es lo que queríamos, un traguito que sea. Yo, 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 yo llegué, o sea, yo, no, yo llegué, justamente cuando yo llegué y yo escuché la música, yo, uy, esa música suena muy chévere. Yo me imaginé que ahí estamos a tomar alguito, yo ya re feliz haciendo... Y llegué y, toma tu champurrado. Ok, gracias. Y yo estaba bien. Muchas gracias, muy rico, muchas gracias. Yo en mi mente, ¿y la cervecita dónde estaba? Porque, bueno, no es que yo tome mucho, pero sí me gusta también una cervecita para relajar. Tampoco es que vayan a que está alcohólica. Pero, pero no, o sea, que no tenían, no tenían nada. No, no tenían nada. No, no había nada. Y más que nada, les digo, porque la noche estuvo muy buena, no estuvo tan frío, porque hemos, hemos tocado ahí mismo, pero ha habido momentos que ha estado súper frío, ¿verdad? Hasta a veces está cayendo como copitos de nieve, pero nunca hemos faltado a esos, esos eventos. Ha habido más agrupaciones, al principio, los primeros años iban como 10 agrupaciones y de momento se empezaron a cortar, empezaron a cortar, a cortar, a cortar y ahora ya solamente quedamos... Mira que fue, de hecho, fue casualidad que yo me enterara de ese evento porque yo no vi publicidad por ningún lado, porque, no sé por qué, pero fue justamente un suscriptor que me contó que iban a hacer ese evento de la Virgen y yo estaba era primero en una iglesia y después de la iglesia fue que nos llevaron para allá. Pero ni idea, no sé si es que de pronto le haga falta más publicidad por temas del alcalde. Me imagino que eres el quien promueve todo esto. Alcalde, háganos el favor. Mira, aquí tienen una Alexa para la publicidad. No, mentiras. No, mentiras. No, mentiras, ni idea, no, tuve que llorar. No, mentira a decirte que todo está igual. Querían así que se reían allá, no se具en todas las imp Presentativas. La transformación del amor es algo más de la muerte. Pero el grupo muy dentro no cayó nada de mentiras, nada de classified a miive, solo trata de preferlas que tu casa vidas yo. Perdóname, el amor se me puede cambiar. ¡Gracias! ¿En qué tipo de eventos cantan y en dónde los pueden contactar? Bueno, nosotros tocamos en cualquier tipo de evento, familiar, bautizos, bodas, divorcios, de lo que sea. Y también andamos tocando, por ejemplo, ya sea en club SQ, que también hemos tocado en el fiesta, en el club, en el patrón. Hemos ido a la BOOM, hemos ido a, al que antes estaba en Brooklyn, hemos ido a Pennsylvania, hemos ido a Pennsylvania. Y desgraciadamente íbamos a ir a Los Ángeles, pero pasó otra cosa y no pudimos ir. Pero este año venimos con todo y vamos a empezar yo creo con el pie derecho. Me pueden contactar como en el grupo Los Aliados ahí en Facebook, también tengo en el Instagram. Los Aliados de la Cumbia. Aliados de la Cumbia. Ok, porque yo te busqué. Y te busqué ir a Aliados de la Cumbia. Es difícil, cuando a veces es muy específico, es difícil a veces, por eso era que lo decía, Aliados de la Cumbia. Aliados de la Cumbia, ahí estoy para cualquier cosa. Ya saben, ustedes le dicen que van de parte de Alex y van a tener... No, mentiras, no. El van a tener el descuento, donde ya está aquí hablando, como digo yo. No, mentiras. Quiero aprovechar para saludar a todos mis hermanos que están allá en Cholula Puebla. Tengo muchos años sin verlos, entonces quiero mandarles un abrazo y que siempre los llevo a mi corazón y siempre estaremos unidos a través de la larga distancia que sea por teléfono. Los quiero y hasta pronto. Gracias a Dios, yo tengo aquí a mi papá y a mi mamá, mi esposa, mis hijos y pues en México solamente tengo familiares, primos, tías, pero son muy pocos. Y la verdad, por lo mismo que yo llevo mucho tiempo acá, pues ahora sí que allá en México casi no tengo muchos familiares ya. Casi la mayoría de ellos son todos acá. Ahora sí como que somos de aquí. ¿Tu esposa es mexicana? Sí, sí, sí. De allá de Cholula. Cholula. Ella es de Cholula. Ella es mi esposa de Cholula, yo soy de otro pueblo. Pero estamos hablando de que todo esto es Puebla. Sí. Sí, sí. Ah, ok. Ahí voy más o menos familiarizándome con la geografía porque México es muy grande. A veces me dicen, soy de tal lado y me tengo que ir al mapa, esperen, me ubico porque es que no lo sé. Sí, el otro día que fui justamente a la fortaleza y me encontré con muchas personas de Guerrero. Entonces yo, pero ¿en dónde queda Guerrero? Esperen, ya, ahí lo ubiqué y dije, ah, ok. Porque sí, mucha gente hay de Puebla. Sí, claro. Sí, mucha gente. Pues yo también igualmente quisiera mandar un saludo a toda mi familia, a mis papás, mis hermanos que se encuentran allá en San Lucas, Ernesto Telco, un abrazo a la distancia y pues estamos aquí. Desgraciadamente no podemos ir, pero siempre, siempre los tenemos presentes y pues un abrazo a la distancia. Bueno, yo sé, era mandarle un saludo a la familia de Chuy y a la familia de Chuy, porque toda mi familia está acá. Esa es toda buena. Sí, porque toda mi familia, gracias a Dios, está acá, entonces pues... Es para mí, es para mí, es para mí, es para mí. Aunque se habrá dicho un saludo para Cartagena. Vamos a usar la Cartagena. Vamos a usar la Cartagena. Vamos a usar la Cartagena. La que se creyó ya en cumbia El hombro, el brazo Sí, señores Voy a tener un minuto de fama Aquí en la mitad Ese fue mi sueño O sea, en qué momento me convertí en bailarina He cumplido un sueño frustrado Soy bailarina de una banda Ya moriré Contenta Feliz Ya, lo hice, lo logré Ay, gracias Me la costé, me la costé todita He llegado, lo hice Me la costé, me la costé Gracias por ver el video.